Muy buenas familias, pues nada, aquí estamos en la huerta, en la zona de las fresas, estamos cogiendo unas fresitas, mirad, por aquí se ven las fresitas ya madurando, esto madura enseguida, esa está blanquita, pero vamos, esa en dos días está roja para coger, veis, son pequeñitas pero están espectacular, y nada, me estaba dando ya aquí una vueltecita por las fresas, y digo, hostia, que fresas más raras, que fresas más raras hay aquí, lo vamos a dejar, vale, mira donde han hecho el nido, ahí en el suelo, entre las matas de fresas, pasé hace 15 días o por ahí, y vi el nido con los huevos, que os lo muestro aquí, y digo, joder, no sé yo aquí, no sé lo que son, eran cuatro huevos, no sé lo que son, son un pelín más grandes que los de canario, yo es que de silvestre no entiendo, no he tenido nunca, he tenido algún verderón, algún jilguero, pero no he criado, jilgueros no son, no he criado y no sé ni cómo, qué aspecto tienen, es que no sé nada de la cría de silvestres, entonces no os puedo decir lo que son, sé que los huevos eran ligerísimamente más grandes que los de canario, no sé si serán verderones, vosotros si, si sois más expertos, a lo mejor lo sabéis, no sé si serán verderones, o si los verderones son, hacen estas cosas, de hacer un nido en el suelo, bueno, el caso es que los vi hace 10, 15 días, por ahí, los huevos, y digo, joder, no sé yo aquí, dónde están, mi padre, que además está cerca de la puerta, de la huerta, mi padre pasa mucho por aquí, coge las fresas, hay aquí también al lado más cosas sembradas, y vamos, que trajina mucho por aquí, y digo, no sé yo estos si van a nacer, pues fíjate, fíjate si han nacido, los jodidos, y vamos, yo los he visto hoy, y se les ve saludables, los voy a dejar, me voy a apartar, y de aquí a, yo qué sé, luego de aquí a, pues eso, 15 días o 20, vemos a ver si han salido, si se han ido, y si no, pero con las lluvias que han caído estos días, que ha estado lloviendo bastante, y ha hecho mal tiempo y tal, y ha hecho aire también, y eso, fíjate, ahí están, ahí están, así que nada, me alegro un montón, luego, por aquí, por los, por los almendros, y algún frutal, vamos, algún ciruelo, algún cerezo que hay, también hay, también hay nidos, ¿sabes?, no quiero tampoco enseñar mucho, pero vamos, también hay nidos, o sea que es una zona, esta del huerto, prolífica para los pajaritos, así que nada, esa es la curiosidad que os quería mostrar, me voy a apartar, porque hoy no hay muchas fresas, ya las ha cogido, ha pasado mi padre a cogerlas, y me voy a apartar, los vamos a dejar tranquilitos, y me voy a ir, que yo ya he cogido lo que quería, que eran unas acelgas, y ya está, me alegro que los pichoncitos estén bien, no dabais un duro, porque salían esos pájaros, pero bueno, venga familia, esa era la intro de hoy. Muy buena familia, ¿qué tal? Estoy vivo, estoy vivo, hace ya tiempo que no subo ningún vídeo, pero bueno, digo, voy a saludar a esta gente, por lo menos que sepan que estoy aquí, que sigo por aquí, y sabéis que pasa, que llevaba varias cosas en rueda, y como dicen aquí en España, el que mucho abarca, poco aprieta, y bueno, me he tenido que tomar unas semánicas de descanso, y digo, bueno, voy a enseñarles por lo menos como va la cosa, y ahora que les había puesto para que se bañaran, un poquito, las filas de arriba que son nuevos todos, yo bueno, voy a aprovechar para grabar un poquito, les enseño como va la cosa, estos están a medio mudar, están muy feos, pero bueno, ahora llega una temporada, que se te junta el final de la cría, con los que ya están mudando, y la verdad es que es un guarreo, es un desastre, estoy deseando, pero deseando determinar que me queda máximo, mirad, estos son los últimos, que han saltado, que están saltando, ahí hay uno todavía en el nido, los hermanos están por ahí, estos son los últimos, en cuanto estos sean destetados, se da oficialmente por finalizada la cría, así que nada, bien, queda 10 días, o por ahí, estoy deseando de sacarlo todo, desinfectarlo todo, voy a pintar paredes, voy a pintar el suelo, porque el suelo mío es de hormigón, voy a pintarlo todo, bueno, de hormigón, de cemento, no sé, entonces, nada, me toca un día intensivo, yo cuando hago esto, termino la cría, pues es un día que te toca levantarte a las 6 de la mañana, sacarlo todo, dejar esto pelado, pintar, desinfectar, dejar que se seque, ir metiendo poquito a poco y ordenadamente, y nada, es un palizón, pero bueno, es un día, tampoco tengo un aviario tan grande, entonces, por suerte lo puedo hacer en un día y dejarlo todo niquelado, así que estoy deseando ya, estoy deseando, pero bueno, como ahora está lloviendo, hace mal tiempo y todo eso, vamos terminando la cría y a ver si en 10 días o por ahí, que ya haya destetado a esos, hace mejor tiempo y he hecho un día bueno, un día bueno aquí a limpiar, ya os lo grabaré, supongo que está de interés también, así que nada, mirad, pues nada, curiosidades, que os enseño por aquí, mirad, aquí tengo una parejita de Jargett, que es la única pareja de Jargett Lipos que tengo, esta es la hembra, que es un amarillo marfil, guapísima, aquel es el macho, amarillo intenso, y mirad, me han sacado, solo le he podido sacar 3 pajaritos, y mirad, los 2 píos, no sé si veis, los 2 hijos, con las manchas ahí en el cuello, el otro así un poco más en la nuca, a ver si mirad, veis, así que de todos los Jargett que he sacado, la genética es caprichosa, de todos los Jargett que he sacado, solo tengo un Lipo, todos los demás son píos, incluso tenía una pareja de verdes, que están por aquí, que ya no están criando, tenía esa pareja de verdes, bueno pues no tengo verdes tampoco, todos píos, todos píos, menos uno que hay por ahí amarillo, esos parecen más hijos de este, por las manchas ahí en el cuello, pero bueno, son de este, no te ha engañado eh, así que nada, los demás, por aquí tengo algunos Jargett, y por ahí tengo los otros Jargett, también más Jargett, que ya os digo, mirad, se están bañando ahora, ahí se ve el amarillo ese de detrás, es el único Lipo que he sacado, todos los demás, píos grises, píos amarillos, pero vamos, pues nada, es lo que hay, oye, el año que viene, a ver si pongo alguna parejita más, este año he puesto cuatro parejas de Jargett, y si nos dejan, estos de la ley, pues, seguir criando, pondremos alguna parejita más, por lo menos seis o ocho parejas de Jargett, intentaremos poner, mirad, en el FIFE, lo importante que es, que la madre no les arranque la cola a los hijos, mirad, tengo ese, por ejemplo, que estaba enfocando, esos dos que veis ahí al principio, son hermanos, los otros dos son Jargett, aunque los veáis así un poco, esta mañana están así como un poco rechonchos, están un poco como en bolaete, pero no, pero están bien, lo importante que es, que me voy del tema, que no se les arranque la cola, estos dos FIFE, estos dos hermanos, en principio no estaban mal, ahora mismo están muy feos, porque están a medio de mudar, y están feísimos, ahora les pondré también la bañera, pero, les arrancó la cola a la madre, les ha salido súper abierta, veis, súper abierta, ya larga, desproporcionada con el cuerpo, y son FIFE que, bueno, aunque luego te gusten mucho, y los quieras dejar para criar, porque tienen buena forma, buena faldita, o en lo que quieras, pero, pero fijaros, fijaros que cola más fea, eso ya para concurso, totalmente descartado, a ver, lo puede llevar, pero, es que, la cola del FIFE, tiene que ser cortita, en forma de pipa, de pipa de fumar, y vamos, una cola abierta y larga, es lo último, lo más antiestético en un FIFE, así que, nada, es la curiosidad esa, pues, de tenerlo, de tener ese cuidado, de que la, de que la madre no les arranque la cola, o de que no la pierdan, por lo que sea, y mirad, estaba aquí con las cuerdecitas, preparando las cuerdas, cortando aquí una, una cuerda de pita, con esta cuerda, lo que he hecho, ha sido, desinfectarla en un cubo, con lejía, porque la tenía por ahí guardada, bueno, pues la he hecho en un cubo de agua, y un poquito de lejía, y enjuagarla, bien enjuagada, muy bien enjuagada, y luego, echarla en el cubo con agua y sal gorda, dejas un poquito en remojo con sal gorda, y la dejas secar, que esté bien seca, vale, entonces, ahora con la cuerda bien seca, yo se la pongo en las, en las jaulas, y los pajaritos se entretienen en, en picarle, y se quita un poco, que se, que se piquen entre ellos, ahora viene la temporada, de, de esto de los consejos contra el picaje, porque viene la muda, y consejo en la muda, consejo para que no haya picaje, mirad, la primera causa de picaje, la primera causa de picaje, y eso no me va a convencer nadie, de lo contrario, es la masificación de pájaros, y la sobrepoblación de pájaros, en la jaula, entonces, si tienes 12, 14, 16 pájaros en un jaulón de metro, se van a picar, y al que vean con un poquito de sangre, lo van a reventar, y más si son amarillos, blancos, que la sangre es más visible, y todos van ahí a eso, pero bueno, pasan canarios, pasan en gallinas, que cuando una tiene sangre, van todas allá, y se ceban con ella, entonces, quiero decir, que pasan más, en más especies, quiero decir que, vamos a ver, el picaje se puede producir por muchas cosas, porque muchos dirán, falta de minerales, falta de sal, falta de aminoácidos, falta de lo que vosotros queráis, pero lo que está claro, es que cuanto menos pajaritos pongáis por jaulón, menos se van a picar, luego están los truquillos, los truquillos de las cuerdas, ahora venden también productos, que llevan mil cosas, el pica pica, el no sé qué, yo voy a intentar poner, este año, como no he sacado mucho, pues mira, no hay mal que por bien no venga, y voy a intentar poner, yo creo que 6 pajaritos por jaulón, voy a usar todos los jaulones, aunque me cueste más de luego limpiar, y lo que le sea, yo voy a usar todos los jaulones que tengo, y oye, si tienen que ir 6 por jaulón, 5, cuanto menos mejor, que los pajaritos tampoco se afinen, y se estén dando por saco, y mucha bañera, ponerle mucha bañera, ahora cuando ya veis que empiecen a tirar plumas, que eso es importantísimo, para que vayan tirando las plumicas y vayan mudando ahí bien, y nada, tengo ganas de también de bajarles la luz, eso también es importante, ponerlos un poquito en penumbra, en cuanto, ya os digo, haga la limpieza desinfección, de aquí a 10-15 días, les bajo ya la luz, los dejo un poquito ya más tranquilos, en penumbra, y no tiene por qué haber picaje, ¿vale?, no tiene por qué haber picaje, a no ser que sí que haya una carencia grande, yo que sé, de sales, de no sé qué, pero eso como no lo sabemos, tú no sabes si a un pájaro, a simple vista, le falta calcio, le falta zinc, pues, lo que haces es, pues, intentar poner en práctica los truquillos, ya está, y darles espacio, y que muden tranquilos, y ya está, era un vídeo así, un poco para saludaros, y que sepáis que estoy por aquí, luego, cuando haga la limpieza y desinfección, os grabo un vídeo, y os enseño cómo va a quedar, porque voy a quitar, voy a quitar los carros, sabéis, voy a los carros de estos, donde los soportes, voy a ponerlas a la pared, estoy harta, no me gustan nada, se cuelgan fatal, se vencen para delante, los tengo que estar colocando yo, se han pelado un montón con el, cuando, con la cárcel y eso, los voy a quitar, voy a poner los jaulones a, a listones, en listones en la pared, y bueno, ya, ya os lo enseñaré, y ya está, pues nada, contento con lo que, mira, ese pollito, que chulo, contento con, un poco con, yo creo que en calidad, hemos, hemos dado un saltete, hemos dado un salto en calidad, ahora estos no son valorables, eh, que están, que están en muda, y están recién bañados, mira, qué cosa más fea, pero bueno, he sacado mucho fondo blanco este año, tanto gris, como pillos, como blanquitos, hace algún pío vaca, bastante bonito, por aquí pajaritos para destetar, también, pío vaquita por ahí, y el año pasado saqué más verde, más gris y tal, este año, vamos, más, así, algún blanquito, algún amarillo interesante, así que, vamos a ver cómo mudan y cómo, cómo va todo, bueno, familia, eso, que aquí estamos, un saludo y hasta el próximo.